Hola a todos y bienvenidos a Saber Programas Imagen. Soy Ana y en este tutorial vamos a aprender a utilizar la herramienta de degradados de Illustrator que nos ofrece tres tipos de degradados diferentes. Tenemos abierto nuestro Illustrator y hemos creado un nuevo documento con una mesa de trabajo y tres rectángulos de color para explicar los tres tipos de degradados que nos ofrece el programa. Para crear los degradados podemos utilizar la herramienta de degradado que encontramos en la barra de herramientas encima de la herramienta cuenta gotas o quizás lo podáis tener agrupado junto a ella y si no la encontráis en la barra de herramientas podéis desplegarla desde los tres puntitos de la barra de herramientas. Podéis pinchar en la herramienta de degradado y arrastrarla hasta la barra de herramientas para tenerla visible. Otra forma con la que podemos crear degradados es con el panel de degradados que yo lo he extraído aquí fuera para poder utilizarlo más cómodamente y si no lo encontráis junto a vuestros paneles podéis desplegarlo desde el menú ventana degradado. Vamos a empezar a crear un degradado en el rectángulo de la izquierda, vamos a seleccionarlo y desde el panel de degradado vamos a hacer clic sobre el degradado que nos aparece. Por defecto nos aparece un degradado de negro a blanco de tipo lineal que es el primer tipo que vamos a ver. El degradado lineal se llama así porque crea un degradado de un color a otro de forma lineal. Este degradado podríamos cambiarlo en el panel de degradado en esta flecha precisa, podemos desplegarla y ver los diferentes degradados que nos ofrece el programa. Vamos a dejar por ejemplo este azul y vamos a editar sus colores. Como veis este degradado a diferencia del primero que nos ha aparecido tiene cuatro colores. Todos los degradados se pueden editar y cambiar sus colores y añadir y quitar todos los colores que queramos. Para añadir un nuevo color tendremos que acercar el cursor a la barra de color hasta que nos salga el icono del cursor con un más. Si hacemos clic nos añade un nuevo color intermedio entre los dos colores que teníamos creados. Si quisiéramos eliminar un color solo habría que hacer clic y arrastrarlo hacia afuera para eliminarlo. Esto podríamos hacerlo con cualquier color. Para editar alguno de los colores simplemente hay que hacer doble clic sobre uno de ellos y nos despliega el panel de color donde podremos editar nuestros colores. También podríamos seleccionar el color desde el panel de muestras o seleccionando un color del lienzo que tengamos. Vamos a seleccionar un color azul oscuro por ejemplo y para editar otro color simplemente volvemos a hacer doble clic sobre él y seleccionamos el color que queramos. Estos colores podemos moverlos por la barra de color para modificar nuestro degradado. Y siempre que queramos podemos añadir puntos para crear un degradado más personalizado. Además estos rombos que aparecen en la parte superior de la barra de color nos permiten regular el degradado y crear una transición de color más fuerte o más suavizada. Como habéis podido observar al tener la herramienta degradado seleccionada nos aparece en la figura la barra de color igual que nos aparece en el panel de degradado. De tal forma que nos permite editar el degradado desde esta barra de la misma forma que lo hacemos desde el panel de degradado. Además podríamos añadir un punto o eliminarlo. Además cuando el cursor nos sale en negro esto nos permite mover nuestro degradado por la figura para modificar su posición. De la misma forma si nos acercamos a la esquina derecha que tiene un cuadradito en negro podremos escalar esta línea de color y rotarla por la figura. Como habéis podido observar al haber rotado nuestra línea de color nos aparece en el panel de degradado un ángulo que nos indica la inclinación de la línea. También podríamos modificarlo desde el panel de degradado y otra opción que nos ofrece este panel es la de invertir el degradado para cambiar su orientación. Vamos a seleccionar el segundo rectángulo para ver el segundo tipo de degradado. Seleccionamos la herramienta de selección con la tecla V. Como veis al no tener seleccionada la herramienta de degradado nos desaparece la línea de color de la figura y sólo podríamos editar el degradado desde su panel. Vamos a seleccionar la segunda figura y vamos a volver a seleccionar la herramienta de degradado. Si hacemos clic sobre la figura nos aparece el degradado que habíamos creado anteriormente pero ahora vamos a seleccionar el segundo tipo de degradado que es el degradado radial. Este degradado se crea desde un centro hacia el exterior en forma de circunferencia. Igual que antes lo podemos editar como queramos podemos hacer doble clic sobre un color y editarlo. Podemos eliminar colores y moverlos. Además como podéis ver aparte de la línea de color nos aparece una circunferencia que nos indica el tamaño del degradado. Igual que antes la barra de color la podríamos escalar y hacer más pequeña para crear un degradado más pequeño. Podríamos rotarla e incluso cambiar su centro y por supuesto moverla por la figura. Además este tipo de degradado no está otra opción que es desde este círculo negro que aparece en la circunferencia exterior podemos pinchar y arrastrar para deformar la circunferencia y convertirla en un óvalo. Desde este otro círculo podríamos agrandar la circunferencia y rotarla. Esta circunferencia que nos delimita el degradado radial podríamos editarla manualmente como hemos hecho ahora o desde el panel de degradado. Como podéis ver igual que antes tiene un ángulo que podemos modificar y también nos permite modificar la proporción de la circunferencia y editar este degradado como queramos. Finalmente el último tipo de degradado vamos a mover un poquito esto hacia la izquierda para poder verlo mejor. Vamos a seleccionar el último rectángulo y vamos a hacer clic sobre el último degradado que es el degradado de forma libre. Como veis este degradado tiene un menú diferente a los otros dos y solo nos deja dos opciones dibujo por punto o dibujo por líneas. El dibujo por puntos en el degradado de forma libre consiste en una serie de puntos desde los cuales se emite un color que va difuminándose y degradándose con el color que tiene al lado. Estos puntos podemos moverlos por la figura e igual que siempre haciendo doble clic sobre ellos podemos modificar su color. Si quisiéramos añadir un nuevo punto simplemente habría que hacer clic sobre una zona de la figura y nos añadiría un nuevo punto de color. Para eliminarlo hacemos clic sobre él y lo arrastramos fuera. El color de estos puntos puede abarcar más espacio haciendo más grande este círculo o menos espacio haciéndolo más pequeño. Finalmente el dibujo por líneas en el degradado de forma libre lo que hará será crear el color alrededor de una línea que va unida por puntos. De tal forma que si hacemos clic sobre un punto nos permite unir varios puntos o generar nuevos puntos de color. Estos puntos podemos modificarlos y moverlos. Para modificar el color de uno de los puntos hacemos doble clic sobre él y modificamos el color como hemos hecho antes. Si os habéis fijado todos los degradados al seleccionar uno de los colores nos da una opción que es la de opacidad de tal forma que a un punto de color le podemos dar una oposidad del 100% para que se vea al 100% u otro porcentaje para que tenga algo de transparencia de tal forma que dejará ver el color de fondo. Como veis esta herramienta nos ofrece múltiples posibilidades a la hora de crear degradados. Si te ha gustado la explicación dale me gusta y si quieres ver más vídeos como este suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte nada. Nos vemos en el siguiente tutorial.